Trata sobre la lucha, ahí, yo pertenezco ahí al Parque de la Memoria de Río Ceballos, que están los desaparecidos de la zona. Y bueno, ahí entre los desaparecidos de la zona hay nueve que trabajaban en el frigorífico mediterráneo, hoy Estancias del Sur. Y bueno, estando ahí se me ocurrió con otra compañera de ahí, que es la codirectora, la Gabriela Morales, hacer un documental sobre la lucha de ellos dentro del frigorífico. Y bueno, tiene una primera parte que es todo lo que pasa en esa lucha, y después un poquito de cada uno de ellos. Tenemos parientes y amigos hablando un poco de ellos. Alfred, ¿y cuánto tiempo te llevó recabar toda esta información? Bueno, y unos cinco años hace que estamos en esto. Cinco años investigando y buscando datos. Sí, pasa que, mira, cuando se me ocurrió hacerlo, yo se lo propuse a Gabriela, y ella ya tenía bastante información recaudada y contactos. Es medio gracioso porque lo tenía todo en un cuadernito por acá, un papelito por acá. Pero bueno, fuimos recopilando todo eso, fuimos contactando a gente que ya había contactado, y bueno, lo fuimos armando, y además, gente que fuimos a entrevistar, de repente nos daban nombre y otros contactos, que entonces teníamos que empezar a buscar de vuelta. Pero bueno, ahí nos llevó todo ese tiempo, pero por fin ya está. Ya lo hemos hecho y bueno, estamos muy contentos con eso. Sin duda, nosotros hablábamos también en nuestro espacio, estaba también la delegada gremial del Mediterráneo en ese entonces, madre de familia y que aún así, en la época del proceso, también fue secuestrada, llevada y desaparecida en la época del proceso. Más o menos, dentro de lo que es el título del documental, dice Mediterráneo, la lucha silenciada. ¿A qué se debe el título? Se debe a que, en verdad, me parece que durante todo este tiempo se habló muy poco de la lucha de estos compañeros ahí dentro del frigorífico, ¿no? Y bueno, como vos bien decís, o sea, tenemos a la Rosario Aredes, que queremos, bueno, yo personalmente, entre muchísima otra gente, bueno, se lo dedico a ella por ser mujer, por ser una luchadora, especialmente en este mes de la mujer, ¿no? O sea, creo que ella representa todo lo que se conmemora en el Día de la Mujer se puede resumir en ella. Y bueno, me parece que nos hemos encontrado con mucha gente, inclusive, que no sabía nada de la lucha del frigorífico o que había desaparecido en el frigorífico. Y bueno, por eso un poco lo de la lucha silenciada, ¿no? Bueno, vos sabés que estaba viendo por aquí, en la Semana de la Memoria, por allí algunas de las actividades, se va a estar presentando este documental hoy en Sal Si Puedes, mañana, mejor dicho, mañana en Sal Si Puedes, el miércoles en Villa Allende, el jueves en Río Ceballos, y por ahí, Unquillo, ¿no está dentro del inerario? Sí, 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 el viernes lo pasamos en Unquillo. ¿El viernes? Sí. Bien. Bueno, ¿y en qué horario? A las 8 en la casona de Villa Forcheri. En la casona de Villa Forcheri. A las 8. Perfecto, bien. Bueno, o sea que el que vaya a ver este documental va a conocer también una parte de la historia de la década del 70 y que sin duda también ha dejado una huella, ha dejado secuelas en lo que es la época de la dictadura. Decíamos que no nos extrañaba porque también en Unquillo la comisaría vieja formaba parte como un centro de paso, pero que era de detención por parte de la dictadura, ¿no? Correcto, eso es así. Creo que todavía hoy por hoy, acá y en muchas partes del mundo, sigue habiendo lucha obrera, que siempre es importante, bueno, apoyar, acompañar, y bueno, que no sean silenciadas de ninguna manera, ¿no? Así que sí, más vale una de las cosas que queremos hacer con este documental es tejer la memoria de la zona, sobre todo, porque por ahí siempre se hacen cosas para esta época sobre la dictadura y todo eso, pero bueno, quisimos hacer algo que no toque a todos acá en las sierras chicas, ¿no? Con lo que no podamos identificar todos. Es importante mencionar que la entrada para todo esto es libre y gratuito, hago la aclaración por la duda, que no... Está bárbaro. Y hablando de ese tema, ¿te llevó, te insumió mucho capital? ¿Fue en las cuestiones económicas para realizar este documental? Y se hizo esto a pulmón y me llevó mucho tiempo. Yo puse, bueno, mi tiempo, mis equipos yo tengo para evitar, tengo cámaras, o sea que por ese lado a lo mejor no, pero bueno, sí, o sea, me pude ahorrar ahí algo, una parte importante porque yo lo tenía, pero bueno, todo el trabajo que hice, Sí, no, digamos, eso... ¿No te apoyó económicamente ninguna institución? Un poco me acompañó, digamos, el CENAS. Bien. Alfred, contanos un poco, ¿qué es lo que hacemos? ¿A qué te dedicas? Yo, bueno, estudié cine y televisión, y hago esto, bueno, independientemente. Yo hago, bueno, videos corporativos, documentales, y videos sociales. Y bueno, por eso se me ocurrió hacer un poco esto. Tengo los equipos en casa y bueno, por eso se me ocurrió que, bueno, que podía hacer esto. Bueno, y este también es un puntapié inicial para... un disparador para hacer otras cosas, ¿no? Sí, sí, esperemos que sí. La verdad que... En verdad, quise hacerlo por ganas. Tenía ganas de contar, necesidad de decir, y bueno, sí, pero esperemos también que sea un disparador para otras cosas, y bueno, que surjan otras cosas. Voy a estar disponible. En toda la presentación no voy a estar, y bueno, voy a estar disponible para el que se quiera acercar, a charlar conmigo, o lo que sea. Bueno, más vale, ahí vamos a estar. También es importante, más allá de que el frigorífico sigue estando, y por ahí hay algunos hijos o parientes que trabajan ahí todavía, o bueno, me pasan un quillo que he ido a escuela y me dicen, bueno, mi papá trabaja ahí. Es importante aclarar también que el frigorífico hoy por hoy no tiene nada que ver. Claro, 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 sin duda. Inclusive creo que es un capital extranjero ahora, o sea que me parece importante aclarar eso como para involucrarlos en ello. Claro, claro, no, no, sin duda, sin duda que vale la pena despegarlo, porque por ahí va a decir, ah, estos son los mismos que... Alfred, te agradecemos este contacto, bueno, mucha suerte, y bueno, te estaremos esperando entonces el viernes a las 20, allí en la casona del Poli. Sí, Forchieri, ¿no? De Forchieri, exactamente. Bueno. Un abrazo grande, Alfred. A otro para ustedes, muchas gracias por su tiempo. Nos estamos viendo el viernes.